Bueno gente, os voy a hacer un resumen de la peli que vi ayer que se llama Alimañas y está protagonizada por, ya se me acuerdo eh, Loles León, Silvia Abril, Carmina Barrios que es la madre de Paco León, luego Loles León, Saturnino García, luego hace un pequeño cameo Antonio Gresines ah, y Carlos Areces, pues bueno, y luego también sale Antonio Recio, el que sale en la que se avecina bueno, pues esto es Carlos, que le llaman Carlitos, ¿no? que vive con su madre entonces va con una bandeja de comida para llevársela a su madre, ¿no? porque vivía con su madre entonces pasa por un pasillo enorme, que eso parecía la casa del terror, ¿no? entonces hay una lámpara que parpadea así, ¿no? entonces pasa por ahí y hacen la pared ¿no? y ya la lámpara se mueve bien, entonces abre la puerta, la cierra, se oye como un grito ahí y se que la bandeja, entonces rápidamente llama a su cuñada, le dice que ha muerto mamá, no sé qué entonces se le ve a Silvia Abril, ¿no? con un montón de botes de tomate, ¿no? entonces también llama a su marido, ¿no? y le dice, oye, que ha muerto la vieja, dice, vale, voy para allá y su marido, Antonio Recio, le llamaré así, estaba en el bar entonces cuando llega Antonio Recio, que es al piso, por la puerta se ve a una pareja de una chica, ¿no? que dan un colchón, ¿no? y le dice el chico a la chica oye, ¿para qué queremos este colchón? le dice la chica, sí, ¿y dónde vamos a dormir? entonces llega Antonio Recio en el coche al piso, ¿no? y dice, si es que mira que le dije que pusiera una alarma, pero nada, ni caso entonces también llega, luego tenía Loles León, que vivía con su padre, ¿no? y su padre tenía la manía bueno, porque ya estaba muy viejo, ¿no? tenía la manía siempre de abrir todo, ¿no? le dice, papá, papá que no abres las ventanas, cierras, ¿no? y claro, luego había también a barrios también era vecina y otra chica también era vecina que eran las vecinas cotillas, y siempre en algún piso siempre fijo que hay algunas vecinas o vecinos que sean cotillas, o sea, fijo, ¿no? pues estaban ahí y dice, papá, pues Juliana Barrios estaba pues haciendo las croquetas y dice, a ver cómo van a hacer estas croquetas no sé qué, y dice, me han cedido súper guay, no sé qué y otro día, o sea, había que mover el bizcocho, ¿no? y dice, y se lo llevaban todo, pues se va a la, porque lo que es, eh, eh, Carlos Areces y Antonio Arecio eran, eran hermanos entonces, eh, le llevan, pues, croquetas, pasteles y algo más para, para la madre de, de ese Antonio Arecio y Carlos Areces, y entonces van, van allí y dice, bueno, pues aquí os traímos la, 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 la cena para, para pura, porque era la, la, la mujer, como, entre comillas, como que había muerto, no sé qué, entonces, bueno, ya, ya se van, no sé qué, entonces llega, eh, sirve abril, ¿no? y dicen, eh, toma, aquí te dejo unos cuantos puentes de, 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 de la mamá, entonces ya se van las, las, las vecinas, ¿no? y entonces empiezan a hablar, lo que es, eh, Antonio Arecio y, y Carlitos, que le llamaban así, y dice, fijo que, que mamá está muerta, y dice, que sí, que sí, que sí, entonces entran en, en su habitación, ¿no? y de repente, ¿no? eh, eh, oye, oye, oye el gran mal que hace, así como que está roncando, y dice, pero, ¿tú no habías dicho que mamá había muerto? que sí, que sí, que hace un momento no, no se movía, no sé qué, ¿no? y entonces se van de la habitación, y dice, dice, entonces ya empieza a contar, pues todos los problemas, Antonio Arecio a, a Carlitos, dice, a ver, eh, tenemos que, tenemos unas, una herencia aquí, de, ah, bueno, mucho antes, que os reivinar un poco, pues eso, eh, cuando supuestamente su madre se había muerto, pues Carlos Arecio se empieza a hacer las maletas, y luego se mete con una carpeta azul, no sé qué, eh, entonces pues eso, ya, le coge, eso, han tenido ahorración a Carlitos, y dice, a ver, mamá, eh, que tenía herencia de, lo, lo, lo de luego, y, ¿cuánto, cuánto tenía? eh, 600, 600 mil euros, no sé qué, entonces nos toca, eh, 300 mil a ti, y 300 mil a mí, y dice, y, ¿no? y empieza, pues eso, siempre con el dinero, con el dinero, con el dinero, porque claro, porque tú me tienes que, que ayudar, porque estoy en un lío muy, muy gordo, y estoy hasta aquí, hasta el cuello, le dice, no, dice Carlitos, o sea, le han tenido reacción, que no, que no, que yo siempre le, le pagaba a todo, no sé qué, entonces, eh, eso, pues, lo, claro, eh, sumado lo que es en casa, eh, tenía como una entrada, tenía unos abanicos, entonces, eh, va, sirve a abrir donde las, donde las vecinas, y ve, un abanico tenía una vecina, otro abanico tenía otra vecina, otro abanico tenía otra vecina, y, y claro, y, y se queda así como sorprendido, y dice, ¿no? y dice, eh, Silvia abriera, Carlitos, y los abanicos esos de mamá, ¿qué hacen de una de las vecinas? y dice, nada, que mamá les regaló un abanico a, a cada una, y dice, pero si hay de mamá, ¿cómo les va a regalar? que sí, que sí, que se las ha regalado los abanicos, los... entonces, eh, va, eh, Silvia abriera, de una de las vecinas, intenta coger un, un abanico, eh, entonces, eh, le pilla una, una, una vecina, y dice, ¿no? y dice, ¿qué haces? dice, es que he visto ese abanico torcido, y es que a mí las cosas torcidas no, no, no me gustan, no sé qué, entonces, lo está poniendo bien, entonces le dice, dice, eh, esta, ¿no? y dice, guau, os podéis enterar, total, ¿no? que va, esta empieza a subir por la, por la fachada, ¿no? y hizo que llegara la, la, la policía, dice, señora, señora, ¿qué hace ayer? bájese, nada, entonces coge, Silvia abriera, se baja, le tiene la, 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 la policía, le dice, a ver, enséñeme el DNI, y dice, que soy española, que soy española, que soy española, ¿no? y, y dice, a ver, pero, ¿como lo va a enseñar? o es que no lo tiene, entonces, se olvida, hace a modo, como que se escapa, y es que coge los dos policías, la agarran, la meten en el, en el, en el coche, y, y se la llevan, ¿no? entonces, por el camino, eh, va la policía, y ven como, a dos atracadores, e intenta robar una, una óptica, y dice, bueno, usted, espérame que, en el coche, entonces bajan los dos policías, y coge Silvia abriera, y dice, sí, sí, a vosotros os voy a esperar, entonces, le roba el coche a la policía, y, 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 y se, y se estampa por ahí, con, con, con el coche, no sé qué, entonces, va, encima, ya estaba, estaba diluviando, entonces, se quita, eh, el, 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 el abrigo, va corriendo, otra vez hasta, hasta el edificio, y empezó, y otra vez, ¿no? sin, sin cama, por, por, por la fachada, y, coge los, los anicos de, de, de las vecinas, y, 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 luego, claro, mientras que, Carlitos y el Antonio Recio estaban ahí, lo de, de dinero, de la herencia, o sé qué, no sé cuántos, bueno, la, lo que es, eh, la Lue, el León, la, la Carmina, y la otra chica, están ahí, cocheando, y dice, pero, ¿qué dice? ¿qué dice? Y claro, cada vez que los otros dos se movían por la casa, por las otras tres también se movían. Si no estaban en la sala, las vecinas se ponían en un cuarto. Si estaban los dos en el salón, los otros dos, las otras tres, también se movían a otra parte de la casa. Y eran unas cotillas y dicen, vaya alimañas que son estos dos, no sé qué. Le quieren robar todo a su madre, que no sé qué, no sé cuántos. Y luego también, la pareja esta del chico y la chica, pues la chica estaba embarazada. Y las vecinas les ayudan. Y dice, bueno, vete a la farmacia por algo, para que, no, para algo caliente o lo que sea. Entonces, va el chico, baja a la calle y seguía diluviando, no sé qué. Va a la farmacia, luego vuelvo, no. Es que es un poco liosa esta película, pero tiene un montón de humor negro. Y así luego, va con los amánicos, pasa una cosa, que tenéis que ver la película. Bueno, pues si os ha gustado este pequeño resumen sobre Alimaña, si os ha dejado el like, que ya lo veáis. Suscribíos a mi canal, dale a la campanita, botón, notificéis, carácteros un vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.